La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del party aturdiéndome Closet, que le duele que tenga el cielo bajo mis pies Salimos las noches, sonando los coches La meta encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Son las 6 a.m. en el party Diago Trenos tiene Mari Prendo ese necesario Talento de barrio, me siento el daddy Vamos por la boca de esa party Ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Yo tengo al barrio, ready para darle Yo les traje reggaeton, ya de antes A los viejas cuela, baby, como tengo calde Siento Roman Riquelme la boca, viene a buscarme, bye Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonando los coches La moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían alcohol Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Me hace sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa'l Shakuzzi Ella es diferente, no le gusta por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila No te va a pasar ninguna, si andas con los quilas Ando con el TRU, terremoto pa' Soku Te reúno a los mejores jugadores del club Big One, Tattoo, Dorao y Azul Se escaparon estos fucking animales del sur Y pa' esos haters que la agitan Los canso como TV, haciendo la gashinita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Acupe señorita, si usted quiere Salimos de noche, sonando los coches La moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no tendían alcohol Ahora estamos feces en alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Antes no tendían alcohol Ahora estamos feces en alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Este party no termina, na-na Y en la casa está Argentina, mamá Es algo día con el TRU, terremoto pa' Es la que hay Tengo un short de M&L en la chaqueta de RZ La llamaron pa' la tele Dijo que ni ella parece No sé ni qué hacer pa' volver a verte. No sé ni qué hacer pa' volver a verte.